Música Que bonito cuerpecito el que tienes vida mía Cuando mueves tus caderas Todo el cuerpo se me enchina Cuando vienes caminando se me antoja darte un beso En esa boca pintada Para mí eres lo perfecto Si en tu casa te regañan Porque te ando enamorando Diles que tú a mí me quieres Y que yo te sigo amando Cuando vienes caminando se me antoja darte un beso En esa boca pintada Para mí eres lo perfecto Música Si en tu casa te regañan Porque te ando enamorando Diles que tú a mí me quieres Y que yo te estoy amando Música Eres una chupa rosa Cuando andas chupando flores Música No seas ingrata conmigo Música Regalame Tus amores Música 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 Música